Claro, así es, y creo que es más éxito que el haber triunfado con el equipo de Bólico, sacando el primer lugar. Y bueno, decirte la gran responsabilidad que nos tocó y creo que hemos cumplido. Hemos sacado adelante esta jornada internacional de los encuentros deportivos que manda mi máximo líder, el maestro Juan Díaz de la Torre, pero hicimos esto y logramos sacarlo muy bien. Pues sin duda alguna se cumplen todos los objetivos, ¿no? El darles un buen servicio a todos los profesores que se han citado en la Comerca Lagunera y pues ahora también levantando este trofeo. Claro, así es, yo creo que desde el inicio de este torneo dimos muestra de la gran responsabilidad que tenemos como organización. Así nos ha enseñado, nos lo ha marcado nuestra organización a nivel nacional. Y hoy válgame cerrar este torneo con un triunfo de esta organización, con los compañeros en el equipo de Bólico Barónil, pues muchas felicidades para todos y cada uno de nosotros. ¿El nivel que se muestra es de destacarse, no también? No, claro, tú lo viste, estuvieron ustedes presentes y realmente es un nivel fuerte que creo que se tendrán que medir las caras a nivel nacional, pero sabemos que traemos con qué hay con qué hacer, con qué lo ganamos. ¿Qué es lo que viene para estos equipos? ¿Habrá una tercera fecha? Así es, nos iremos a un torneo a nivel nacional, posiblemente sea en el estado de Querétaro, estado de Pachuca o en el centro de la ciudad de EFE. Creo que por ahí estaremos ya otra vez participando en ese sentido. Muchas gracias, profesor. No, para servirte, hasta luego.